... Muy bien, damas y caballeros, el edil del Departamental por el Partido Nacional, Miguel Jiménez, dijo que son varias las obras que se están concretando en diferentes barrios de la ciudad de Artigas por parte de la Intendencia Departamental de Artigas. Una de las grandes obras fue la colocación de asfalto en Andrés Cheveste en toda su extensión y ahora ya se trabaja para concretar esto también en calle Bella Unión en toda su extensión, así como ya han comenzado a trabajar en el tema de saneamiento en barrio, independencia, dijo el edil. Bueno, este jueves tenemos plenario en la Junta Departamental de Artigas, vamos a tener visita en el plenario, vamos a pasar al régimen de comisión general y se sigue trabajando en todas las comisiones, la comisión de obra en estos días va a salir a hacer un recorrido, todas las obras que nosotros tenemos para destacar, una obra que entendemos que es muy importante porque va a unir toda una zona de la ciudad con la salida de la ciudad, que es la carpeta asfáltica de toda la calle Andrés Cheveste, esto era un pedido de los vecinos de hace muchos años, inclusive se presentó este tema en la Junta con firma de los vecinos solicitando que se solucionara el tema de la cañada allí, la que pasa allí en el barrio Cala, esta zona quedó toda, se hizo todos los desagües, se canalizó todo, todo se profundizó, así se pudo hacer toda la carpeta asfáltica de Andrés Cheveste que realmente ahora nosotros podemos decir que tenemos Carla María Ramírez, toda con carpeta asfáltica, Andrés Cheveste, ya saliendo prácticamente ya en la rotonda del Bypass, que esto va a ser muy importante, y después destacar también el trabajo que ya se está haciendo en la calle Bella Unión, que también era un pedido de los vecinos, que lo presentamos en la Junta Departamental, pedimos que se enviara al Ejecutivo Departamental y que pasara a la Comisión de Obras para dar seguimiento, que es el saneamiento del barrio Independencia y la carpeta asfáltica de la calle Bella Unión. Bueno, se está preparando todo el saneamiento porque no hay que olvidar que el barrio Independencia crece día a día, entonces sería una injusticia hacer la carpeta asfáltica sin antes tener el caño del saneamiento porque después habría que romper todo. Bueno, ya se está preparando el saneamiento porque la obra siguiente que viene después de Andrés Cheveste es la carpeta asfáltica en la calle Bella Unión, en toda la extensión que va a conectar la ciudad de Artigas con el Bypass. También se trabaja allá en el barrio Poleri, con el cordón cuneta, con asfalto, con alumbrado público, un trabajo completo allí en estos barrios de la zona, ¿no? Sí, el Poleri realmente hace, la semana pasada nosotros estuvimos haciendo una recorrida por el barrio allí y los vecinos nos decían, mirá, yo hace 30 años que vivo acá y siempre comimos polvo y ahora por suerte tenemos todas las calles bituminizadas con cordón cuneta y con vereda, inclusive la calle Mandión y acá abajo que faltaba una parte que conecta con la calle Blandengues, ya se están preparando los cordones, ya prácticamente tan pronto el cordón cuneta y por la conversación que habíamos tenido con el Ejecutivo Departamental en estos días ya se va a empezar a bituminizar, así que el Poleri en muy pocos días, un barrio más que va a quedar pronto, como tantos barrios de Artigas, como barrio sur, como la aldea, como el pueblo nuevo, que falta creo que dos calles en el pueblo nuevo, inclusive nosotros recorrimos, estuvimos conversando con los vecinos de la calle Sarandí, que había quedado para atrás, que no se había bituminizado porque el caño del saneamiento era un saneamiento vecinal, era un caño de 100 milímetros y siempre daba problema porque no es suficiente para todas las conexiones, entonces se atrasó porque primero se cambió el caño, hubo que hacer toda una zanja muy profunda, se cambió el caño, se puso un caño mayor para evitar ese problema y ahora ya está imprimada pronto para la bituminización, así que creemos que en este mes ya queda pronto todo el pueblo nuevo y otra cosa, se comienzan las obras en Bello Unión también. Esto es algo muy importante, que nosotros tuvimos una reunión con los ediles de Bello Unión que pedían encarecidamente que comenzaran las obras de Bello Unión y bueno, por suerte, la noticia que tenemos del Intendente que ahora el primero de este mes ya comenzaron las obras en Bello Unión. En otras palabras, el edil del Partido Nacional Miguel Jiménez se refirió a la actual citación de los hogares de ancianos que hay en nuestra ciudad. El curul dijo que algunos hogares están saturados de personas y para eso se trabaja en el proyecto de construir un nuevo hogar de ancianos y trabajar en conjunto con diferentes organizaciones e instituciones. Bueno, esto es un tema que realmente es muy preocupante. El hogar de anciano que nosotros tenemos, que hoy cumpliría con los requisitos que tiene el BPS, el Ministerio de Salud Pública, está realmente lleno con una larga lista de espera. Nosotros tenemos un proyecto en la Junta Departamental de realizar un nuevo hogar de anciano donde antiguamente funcionaba el hogar de Antoña, Camino de Nazaret. Nosotros ya tenemos los planos de todo este proyecto, inclusive nosotros dejamos una copia para el Intendente Municipal de este proyecto. Se lo quedó el secretario, el director general, perdón, Emiliano Zoravilla, que iba a pasar para la zona de proyectos para ver si nosotros podíamos incluir en estos proyectos o tal vez en un fondo concursable para realizar otro hogar de anciano que cumpla con todo. Porque realmente el tema del adulto mayor es un tema preocupante y que lamentablemente la Intendencia tiene que tomar cartas en el asunto porque no podemos abandonar a nuestros ancianos. Se vio en poquito, se vio qué pasó, qué hubo, qué provisoriamente ponerlo en un lugar que no estaba previsto para eso. Y te pasa a ser el hospital de Artigas. Exacto. Entonces ahora estamos esperando a ver qué nos contesta el Ejecutivo Departamental, a ver por dónde puede canalizar este proyecto, que es un proyecto muy lindo, está muy bien previsto, pero sale unos cuantos pesos y la Intendencia no puede arcar con todo. Entonces lo ideal sería que existiera un convenio BPS, Intendencia Municipal, Ministerio de Salud Pública, para que le quede más liviano o de repente algún fondo concursable. En algún momento hablaron con el grupo de Redam, que es la red de adultos mayores aquí en Artigas, que también están trabajando en este tema para más rápido en conjunto lograr este proyecto. Sí, la Intendencia Municipal tiene un equipo de proyectos allí que es muy bueno. El AINE hace muchos años que trabaja en ese tema, tiene mucho conocimiento, ha hecho realmente proyectos muy importantes. Creo que en el correr de este mes nos vamos a poner en contacto para ver qué solución se ha encontrado, porque sabemos que es una necesidad. Dándole continuidad al orden de noticias, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, viene realizando una gira por el norte del país, presentando su campaña hacia las elecciones internas a llevarse a cabo el 5 de diciembre. Pereira dijo que son elecciones que convoca a miles de uruguayos y uruguayas a lo largo de todo el país para intentar transformar el Uruguay e intentar tener una segunda ola de transformación como la ha transformado el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno. En otro tema, al ser consultado sobre la LUC, opinó que es una ley muy negativa y poco popular porque nadie conoce los artículos, manifestó Fernando Pereira. Sí, estamos promoviendo una gran elección del Frente Amplio que supone la participación de decenas de miles de uruguayos y uruguayas a lo largo de todo el país para intentar transformar el Uruguay, para intentar tener una segunda ola de transformaciones. El Frente Amplio llegó para transformar y transformó, transformó la matriz sanitaria, tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, le dio a cada niño un computador, operó 90.000 pobres de ojos de cataratas para que pudieran ver y vieron, generó condiciones para un sistema tributario alternativo, el Gavía, invirtió el doble en educación, construyó liceos, escuelas, locales de primer nivel, le dio a cada niño un computador, generó 56% de aumento salarial real, pero 100% a los maestras, a los profesores, más del 100% a las policías, y a los policías, dándole equipamiento que no tenían, y dándole derechos que no tenían, y entre ellos el de la sindicalización, generó condiciones para que el peón rural multiplicara su sueldo por 4 y la trabajadora doméstica por 3. Pero luego no recibimos el apoyo para seguir en el gobierno, de forma tal que hay un conjunto de críticas importantes para hacernos, autocríticas, una de ellas que gobernamos para la gente, pero no con la gente. Y ahora nos proponemos gobernar con la gente, con un segundo ciclo de reformas, que tiene el desafío de la transformación de la matriz productiva, y para eso vamos a hablar con la ciencia, con la academia, con la cultura, con los hombres y mujeres del trabajo sindicalizados, con las empresas, para tratar de construir esa matriz productiva que de alguna manera coloque al Uruguay vendiendo inteligencia, además de materia prima y commodities. Ese Uruguay de las transformaciones necesita un frente amplio transformado, si queremos transformar al Uruguay tenemos que transformar al frente amplio, y si queremos transformar al frente amplio nos tenemos que transformar nosotros. Y esas transformaciones que son hijas de escuchar, de entender con modestia las preocupaciones de los uruguayos, las estamos haciendo lugar por lugar, ciudad por ciudad, pueblo a pueblo, para intentar que ese pueblo a pueblo luego llegue el 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, independientemente del resultado electoral del 2024. Porque las transformaciones populares son hijas de pensar a 30 años, de pensar en perspectiva, de pensar en los sueños de los uruguayos y tratar de hacerlos reales. ¿Su opinión sobre la LUC? Bueno, muy negativa y poco popular. ¿Cómo puede ser popular algo que nadie conoce? Ni los periodistas, ni los ediles locales, ni los concejales, ni los alcaldes. Les preguntaba cinco artículos de la LUC y tienen que ir a leer y les cuesta explicar. ¿Pero qué trae la LUC adentro? ¿Populares, Peñarol, Nacional, Aguada, Goe, los clubes de fútbol de acá? ¿El Frente Amplio, el Partido Nacional Popular, la LUC? ¿De verdad? ¿Y después justa? ¿Una ley que genera un nuevo sistema de alquileres que a los nuevos pagadores sin garantía lo pueden desalojar en un mes? ¿Eso cómo se construye un hogar con esa inestabilidad? Pero a los malos pagadores, al cuarto día, 60% de recargo, y a los seis días lo pueden desalojar, ¿qué hogar se construye ahí? Derogaron el Consejo de Educación Primaria diciendo que los sindicatos no son representativos, los sindicatos le ganaron 3 a 1 a las listas no sindicales. ¿Y por qué disolvieron un organismo que tenía 100 años de historia, que exija las mejores tradiciones de la escuela pública, laica, democrática, gratuita, obligatoria? ¿En la seguridad fueron cuestionados por el Instituto de Derecho Penal, por la Fiscalía General de la Nación, por el doctor Germán Ahrer, grado 5 en criminología, que hoy en una nota en la diaria vuelve a cuestionar la LUC? Entonces, ¿cuál es la justicia? Si a vos te dicen, ahora vas a poder buscar empleo con libertad, porque podés negociar con tu empleador, ¿cómo te pagas? ¿Si en efectivo o con débito? ¿Vos creés que alguien que esté buscando empleo va a preguntar cómo le van a pagar? ¿O va a aceptar la forma que el empleador le dé? ¿Esto es justo? ¿Esto es libre? ¿Es libre prohibir los piquetes cuando nadie tiene problemas para llegar a su casa por un piquete en el Uruguay? ¿Nunca jamás? ¿Vos tuviste alguna vez dificultad para llegar a tu casa? Yo nunca tuve. A continuación tenemos más noticias. Pueblo Topador se prepara para las elecciones internas del Frente Amplio. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos.